¡Hola, Eva! ¡Hola! Estaba viendo esto. Es nuevo, ¿verdad? Sí, es el nuevo Serum Ojos Revitalift. ¡Wow! ¿Y esto? ¿Qué es esto? Ese es el triple aplicador masaje en frío de acero inoxidable. Úsalo para aplicar el serum y masajear para rellenar linas de expresión y reducir ojeras y bolsas. ¡Mmm! ¡Es refrescante! Luego, aplícalo suavemente sobre tus párpados para reafirmar y levantar. ¡Ay! ¡Qué agradable! ¿Ustedes se pueden ir ahora? Oh, probablemente con eso es suficiente. Oh, ok. Lo siento. Termina aplicando una ligera presión alrededor de tus ojos para ayudar a reenergizar la piel. Así que, en términos de resultados, ¿qué debo esperar? Los ojos lucen cinco años más jóvenes en dos semanas. ¿De verdad? ¿Cinco años? De verdad. Eso significa que tengo veinticinco. Entonces me quedo con esto, ¿cierto? ¡Claro! Nuevo serum, ojos, ácido y alurónico. ¡Merci, L'Oreal!